Hoy vamos a hablar de la lepista Irina, una lepista comestible y muy bonita de ver. Vamos a ver sus características y cómo podemos encontrarla a pie de campo. Hoy vamos a hablar de la lepista Irina, una lepista comestible y que me encontró aquí en un robal bastante bueno y vamos a coger este ejemplar para estudiar esta especie que es bastante bonita de ver. Su sombrero de adulta puede medir desde los 5 hasta los 12 centímetros de diámetro. Estos ejemplares ya son casi todos adultos y podemos ver la medida de su sombrero que es bastante grandecito. Va de hemisférico aplanado y está deprimido en el centro como hemos visto. Y el borde como estamos viendo aquí es delgado y encurvado. La cutícula es ocre con humedad y cuando encontramos la seta seca tiene un color más pálido. Como vemos aquí, las láminas son libres y de corriente hacia el tronco, se ve perfectamente. Están apretadas, son estrechas y desiguales y con una arista festoneada. Y son con coloras con el sombrero, de la misma tono que el sombrero más o menos. El pie, como estamos viendo aquí, puede medir de 5 a 8 centímetros de alto. Y es macizo de joven y después se vuelve esponjoso. Y la base del pie es ensanchada y con color, pero algo más, en el corte lo vamos a ver, con coloro pero algo más pálido de la zona de arriba. Este, como estamos viendo, ya está abusanado por abajo. Y hemos dicho, de pequeñito el tronco es bastante macizo, pero ahora ya estamos viendo que este ejemplo, ya que es adulto, es más bien esponjoso y un poquito de hueco por dentro. Está ya abusanado en la parte de abajo. Su carne es blanquecina y tiene un fuerte perfume a lirio, un perfume muy rico, muy rico. Y el sabor es dulce, muy dulce. La esporada de esta seta es blanca con espora helística. Y aquí nos hemos encontrado un rodal que es bastante grande, pero bastante grande. Puede haber unos 80 o 90 ejemplares. Están todos en una zona de corriente del bosque y la verdad que son ejemplares preciosos. Suelen nacer en círculos y en grandes grupos. Y su época de nacimiento es esta, el otoño. También se puede aparecer en primavera, pero es muy difícil. Es un buen comestible, como he dicho, pero quizás tenga un exceso de sabor perfumado. Hay mucha gente que lo utiliza para postres o no sé, pero sí se consume en poquita cantidad, ¿vale? Porque da un sabor muy fuerte. Como estamos viendo, hay un rodal bastante bonito y es una maravilla encontrarse esto en el bosque. Aquí los vamos a dejar haciendo su función, que es descomponer materia orgánica y es una maravilla ver el bosque así como está ahora mismo. Bueno, no olvidarse de suscribiros a nuestro canal que es completamente gratuito y gracias por haber visto un nuevo tutorial de nuestro canal de YouTube. Esperemos que os haya gustado y recuerda suscribirte que es completamente gratuito. Nos vemos en otro tutorial.